Hola Piscis, te traigo la lectura para el mes de diciembre. Piscis, recordá mirar tu ascendente porque yo hago lecturas de tarot evolutivo y en este caso, astrológico sobre todo, estamos atravesando por situaciones de eclipses. Estaba esperando grabar el video el día del eclipse o después porque venía bastante confundida, confundido, no sé cómo te estará expectando a vos, cómo te estará yendo. Hubo uno en noviembre también, así que mirá la lectura del mes anterior para ver cómo te expectaba el eclipse en Tauro. Y ahora ya son los últimos eclipses en Sagitario, que para los ascendentes Piscis es la casa 10. Piscis, los pisianos. Las pisianas ya vienen teniendo muchas lecciones karmáticas dentro de lo que es profesión y el tema de trabajar mucho y darle muy poca bolilla a la familia. Son las últimas lecciones en tu casa 10 y casa 4. Si sabés de astrología, ya sabrás de lo que te estoy hablando. Piscis, bueno, también te quiero comentar que podés colaborar conmigo a través de la aplicación Cafecito, lo dejo acá abajo en la descripción. Es muy poca la colaboración, es para hacer un intercambio energético, nada más ya que no cobro nada por las lecturas. Es lo que vale un yogur, nada. Así que bueno, a modo de intercambio energético. El tema del trabajo, esto que te decía del último eclipse, acá se está viendo una cuestión de media desconfianza, ¿no? Por ahí te ha pasado de que algunos, no sé, en el trabajo, depende de lo que trabajes, la edad que tengas, ¿no? Si sos joven, por ejemplo, en el tema del estudio, de los proyectos creativos. Pero bueno, es una lectura general, no es tan fácil, la verdad, si lecturas generales. Si no te resuenas, soltalo, por supuesto. ¡Huya! Bueno, piscis. Un poquito de temitas, de problemitas para dormir o algo de eso, ¿no? Un poco, puede ser ansiedad o puede ser un poco de estrés este diciembre, el tema de las fiestas. Ya te digo, por ahí sí te viene pasando, de que estabas trabajando mucho y te alejaste de algunos familiares. Y no, afecta de cierta manera este tema de estas lecciones, ¿no? Es como que bueno, por ahí te va a tocar pasar la fiesta de otra manera. No sé, pasa algo con el tema del arrepentimiento. También puede ser que te hayas arrepentido de algo, que alguien se arrepienta de algo. Puede pasar también. Vamos a seguir mirando. Bueno, piscis. Acá hay mucha energía masculina dando vueltas. A simple vista, este rey de espadas que está ahí, un hombre traicionado por vos, puede ser. Ya venía pasando esto, ¿eh? Los eclipses entran y salen gente de prepo. Son lecciones karmáticas, ¿sí? Y a vos te viene tocando el tema de la fama, del trabajo y demás. En el tema, ¿sabes dónde lo veo yo? Que por ahí estás como con una especie de, por ejemplo, si sos mujer, aparece una vibra masculina. Acá, puede ser un hombre, que vibre como alguien de Géminis, de Libra o de Acuario, ¿sí? Esta persona decepcionada totalmente. Y puede ser que vos hayas hecho algo y estés arrepentida de esto que sucedió. Esta persona, igual, hay muchas posibilidades de que vuelva. Es una persona que tiene sentimientos reales. Por ahí, vos estabas desconfiando mucho de alguien. Empezaste a verte con esta persona, si estás sola, por ejemplo. Y esta persona se sintió muy decepcionada o se alejó. Y ahora aparece nuevamente. Aparece nuevamente proponiendo algo diferente. O simplemente se comunica. O simplemente aparece en las redes sociales. O, si no, aparece otra persona más. Porque también puede haber otra persona mucho más joven que vibre como alguien de signo de agua. Puede ser alguien de Cáncer, puede ser alguien de Escorpio, puede ser alguien de Pisces. Si sos mujer, ¿no? Estas energías es las que se ven a simple vista. Acá igual pasó algo que te hace arrepentir, sinceramente. O de decir, bueno, no quiero hacer más nada. Pero se ve una energía agarrida nuevamente. Yo creo que si sos mujer, Pisces, vas a tener un mes bastante receptivo. Aparece acá la sacerdotisa en el tema del trabajo, ¿no? Pisces es muy enfocada en el trabajo siempre. Som mujer sobre todo. Y, bueno, si sos hombre, te pasa esto, ¿no? Que estás decepcionado. Que necesitas estar cerca de esta persona igual. Muy enamorado, hombre Pisces. Y esta mujer está muy enfocada en el tema del trabajo. Puede pasar también. Entonces, bueno, este amor es medio pesado. Como que pasa algo que todavía no se llega bien a la acción. Por ahí, uno de los dos, si estás en pareja, está muy ocupado. Entonces, bueno, ahí empieza Pisces a sospechar, ¿no? Puede ser también. Los eclipses, ya te digo, o entra y sale gente de prepo, ya son. No es, ay, lo deseo. Sino que es, bueno. Sucedió esto, vi con claridad esta situación. Y no queda otra que sentirme de esta manera o que tomar esta decisión, ¿no? Igual, es un mes de inicios también. Pisces está queriendo iniciar algo. Veo a la persona de Pisces bastante enamorada, enamorado. Y con mucha necesidad de enfocarse en algo nuevo. Tal vez, Pisces va a tener que hacer más agravares con el tema de las fiestas. O por ahí no vas a querer estar y vas a tener que estar igual. O por ahí vas a querer estar y no vas a poder estar. Pasa algo, ¿no? Con eso, con el tema de las fiestas. Comentame en el video si es tu energía o si no te sentís identificada o identificada con esto. Pero es una energía para empezar cosas también, ¿eh? Hay inicios para mediados de diciembre en adelante. Y luego de las fiestas, inclusive, puede ser que también se inicie otra cosa más. Vamos a ir por partes. En el tema del trabajo, como te decía, mucha desconfianza. Pero bueno, el tema de las fiestas te hace tener que guardarte con algunas cosas, con algunos secretos o estar como más intuitiva, ¿no? Por ahí, de repente, no sé, estás desconfiando mucho de alguien, de compañeros de trabajo o de tu proyecto o de tu emprendimiento. Y bueno, hay alguna especie de reconocimiento, de alegría. Por ahí, una fiesta de fin de año puede pasar también. Como te digo, muy fuertes las energías de las fiestas de fines de año. Y bueno, creo que por este motivo no vas a hacer tanto lo que querés hacer o vas a tener que guardarte o quedarte más en un lugar de quietud, digamos, ¿no? Capaz tenés ganas de cambiar de trabajo. O bueno, por ahí mismo el negocio con las fiestas baja un poco. También puede ser que el negocio con las fiestas baje un poco. La mentalidad, mucha mentalidad de encuentro. También ganas de encontrarse con gente, pero está como medio complicado. Dos, uno, dos. Dos, uno, dos. Dos opciones. Para mí sí, hay dos opciones, claramente. Puede haber gente acá que vibre con energía de aire, energía de copas. Bueno, por ahí iniciás un segundo trabajo. Puede ser también la sacerdotisa es el número dos en el trabajo. Si vivís en Argentina y estás pensando que no te alcanza porque está todo muy caro, puede ser que uno ya esté pensando en un segundo plan o en un segundo trabajo. Un poco de confusión también, no olvidemos que Júpiter en casa 12 agranda los miedos, agranda los temores, agranda las desconfianzas. Y bueno, también me parece que es un mes que van a salir algunas verdades a la luz en el tema del enamoramiento. Va a estar Venus en conjunción a Plutón en la casa 11 de los ascendentes Pisces, que es la casa de los amistades. Pisces quiere amistades serias, ¿no? También replanteando un poco el tema de las amistades y haciendo malabares con lo que hay, me parece. Creo que esta energía es la que más... Pero mucha energía de inicio. Si querés iniciar algo, estás viendo el video ahora, 4 o 5 de diciembre. Esperá un poco o esperá después de las fiestas. Después de las fiestas vas a enterarte de cosas todavía porque va a haber más eclipses todavía. Así que bueno, las amistades, esto que hay amistades pesadas. Hay como necesidad de poner en la balanza si estos amigos te sirven o no te sirven. Si estás muy enfocado en proyectos creativos, por ejemplo, y necesitas amigos que te ayuden a crecer y estás esperando, queriendo crecer, sobre todo en lo que es la zona de la espiritualidad, por ejemplo, si tenés proyectos creativos o artísticos, necesitas amigos ya que entiendan del tema, que te pueden enseñar algo. El ermitaño es medio solo. Mejor solo que mal acompañado o mejor sola que mal acompañada. No es el mejor de los meses. Ya te digo, Venus Plutón en tu casa 11 te vas a replantear muchas cosas en el tema de las amistades. Si hay amistades que te sentís que te critican mucho o que ya no van con tus ideales, bueno, es pesado. Mejor solo que mal acompañado o mejor sola que mal acompañada. Me parece que viene por este lado el tema de las amistades. Se va a estar tocando durante diciembre y también se va a estar tocando el tema del trabajo y de la profesión. En el tema del amor ya te digo, no sé si te enteraste de algo que te pasó, un apuñalamiento por la espalda o vos hiciste algo. Acá salió esta verdad de la luz. Te enteraste, se enteraron, pasó algo. Comentame si te enteraste o se enteraron. Pero bueno, hay una llamada y hay una oportunidad, ¿no? Es como que después del dolor viene una oportunidad nueva. Puede ser, no sé si Pisis te ha separado, porque el juicio ya también puede ser acciones legales, inclusive por ahí tenés que hacer una firma de documentos o algo. O es terminar una etapa de dolor. Pisis ya basta de dolor, ¿no? Sobre todo si sos varón, si te sentiste que no estabas muy acompañado, ¿viste? O que hay un terminar con... Basta de sufrir. Hay una energía de mártir también ahí, porque mirá, acá abajo había salido el colgado cuando mezclé. En la parte de abajo... Hay como una energía... Pisis tiene esto, ¿no? Que cuando se siente atacado se martiriza, como que todo el mundo es contra mío. Bueno, atención con eso, porque ya es momento de basta, de cortar con eso. Sí se ve un poco de energía de introspección y de soledad y un poco de sufrimiento también, Pisis, en el amor. Pero hay nuevas oportunidades. Hay muchos más peces en el agua. Es una cuestión de regenerarte. Si sos mujer, Pisis... Atención con esto que te decía de Venus, conjunción Plutón, porque vos, si sos mujer, vas a estar replanteándote tu valor personal y cómo vos te relacionás con los demás. De acá a marzo va a estar esta conjunción de muchas mujeres. Todas vamos a vibrar en regeneración. Y lo veo que a vos te va a afectar en el tema de la mentalidad. Vas a tener que cambiar tu mentalidad, empezar a pensar de otra manera, más flexible, ver las opciones disponibles, más que de encajetarte con un tema, ¿no? Y que hay nuevas oportunidades realmente. Hay energía de inicio, entonces, en el nuevo modo de pensar y en las relaciones sentimentales, en las parejas, en los pares, en la gente con la que vos te relacionás. Atención con gente que te ha traicionado, que se vuelve a comunicar también, porque puede pasar que hay relaciones de hace mil años que están ahí, ya no sirven. O sea, si no vibran con tu energía, es momento de cortar. Hay nuevas oportunidades. Y si no, una nueva regeneración en la relación. Pero me parece que, si estás en pareja, hay algunas comunicaciones. Acá hay como una charla definitiva y hay una rápida decisión que tomar porque no se está del todo conforme con lo que uno desea. También puede ser, no sé, que aparezcan hijos o personas jóvenes en el tema de la familia que también traigan nuevas novedades, pero no estás muy conforme con el tema del rendimiento de tus hijos. Una cuestión así también pasa en el tema del hogar, de la familia. Y atención con el tema de las discusiones y fuertes peleas porque esto te puede generar muchísimo estrés. Acá hay oportunidades que se aprovechan en el amor. Por ahí un dolor o alguien te hizo algo malo. Pisis tiene mal aspectado, es muy manipulador o muy manipuladora. Entonces puede ser que renegocies, si alguien te hizo daño, renegocies esto y aproveches algo a tu favor también. Este juicio realmente te da una declaración que te hace tomar rápidamente otra decisión. En el caballo de espada ya es solicitar algo de una manera muy fuerte. Hubo un inicio medio fallido, puede ser, y entonces se vuelve a iniciar algo a fines de diciembre, sobre todo si estás soltero o soltera. Si sos mujer, atención con los hombres que son muy, muy, muy agarridos porque no sé si es lo que más te conviene. Yo te veo con ganas de estar en paz. Atención con los hombres que son demasiado mentales. Vos necesitas a alguien más sensible. Y si sos hombre, estás muy mental vos y la otra persona demasiado sensible, atención con eso. Para fines de diciembre, ya te digo, mucha energía de estar guardado y de estar lidiando con varias cuestiones a la vez. Y también puede ser que se termine algo que a vos te ayude y te sirva porque se ve mucho la energía de sacar un beneficio a una pelea. Puede ser. No mucho, no un recontraremil gran beneficio porque la energía del mes termina con un 7 de oros. Por ahí, no sé, te peleás, te echan del trabajo y agarrás una platita y esta pelea te sirve a tu favor. O te separás de alguien y no sé, hay una repartija de bienes. Puede ser también que aproveches algo a tu favor. La sacerdotisa es una mujer planificando cosas en secreto. Si sos mujer sobre todo. Y si sos hombre, esta mujer está planificando cosas en secreto y te puede traicionar. Atención, si sos hombre, pisis, sobre todo. Y el tema de mejor solo que mal acompañado te puede beneficiar muchísimo en un montón de cosas. Cuidado con eso y con las competencias. Las competencias no es lo que más querés en este momento. Necesitás paz mental y hay mucha energía de espiritualidad, de filosofía y de hacer meditaciones para calmar el estrés. No nos olvidemos que había salido una vez de espada como energía del mes. Dejar de pensar tanto. La enrosca mental, pisis, no te estaría beneficiando. Si vos querés estar en paz y la otra persona es muy enroscada, cuidado con eso. El corazón. Sí, sí, los temas del corazón. Muy presentes. Acá hay que hablar y poner sobre... Acá hay que hablar y decir lo que uno quiere y desea. Responsabilidad fictiva, pisis. O vos o el otro. Si vos la tenés, exigéselo al otro. Responsabilidad fictiva es poner las cartas sobre la mesa y decir lo que uno desea y quiere de verdad. Pero me parece que hay más comunicaciones por internet acá. La carta o... O por amor cortás con un trabajo. Puede ser la carta. Puede ser una carta de despido o un telegrama, ¿no? Pero se ve el juicio igual el juicio en el tema del amor. No sé si te tenés que separar o ya es división de bienes o hablar sobre los bienes o peleas o hacer, no sé, algunas negociaciones por escrito. Con el tema del amor se ve. O un compromiso, un compromiso cancelado o un... Una propuesta media obtenida a través de una manipulación. La escoba y el látigo también. Mensaje. Puede ser como, no sé, comunicarse con alguien de un modo íntimo. Uf. Hombre traicionado acá, ¿eh? Hombre traicionado que bloquea puede ser también. Sí, puede ser que te bloqueen en las redes algunas personas. Mujer Pisces necesitando sí o sí está pensando en cómo hacer plata siempre y en la paz. Y este hombre está, o sea, para mí Pisces, ojalá, mirá, no te resuene, ¿no? Pero si sos mujer te veo medio ahí metiendo un puñal y el hombre se entera y bloquea, puede ser. Sí, hay mucha energía de bloqueo en las redes. Cuidado con las peleas. Para mí, hay una persona, una mujer, medio jugando dos puntas y el hombre, medio queriendo estar solo, que es lo que más le conviene, pelearse. El hombre ya no quiere más, me parece. Coméntame qué te parece la lectura. Es cortita porque es muy sencilla. No es el mejor de los meses para accionar con todo. Sobre todo el hombre, Pisces, muy enojado. O si sos mujer estás preguntando por alguien, este hombre está muy enojado y la mujer quiere estar en paz y medio que oculta cosas. Coméntame, compartimos un cafecito que no te cuesta nada, Pisces. Mirá tu ascendente, sobre todo, porque obviamente son energías generales. Espero que tengas un muy feliz año, que lidies lo mejor que puedas con estos obstáculos y sabés que todo lo que baja sube, cuando hay problemas ya después, pueden ser que sean situaciones karmáticas y de verdad esta persona ya tenga que salir de tu vida y esto te termine beneficiando. Pensá en positivo siempre, Pisces. Espero que tengas un feliz año. Mi cumpleaños es en enero así que podés colaborar conmigo a través de Cafecito por mi cumpleaños solamente. Me va a venir muy bien, así que nos estamos viendo en la próxima. Te mando un abrazo, Pisces.